¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy ya en casita y nada, quería hacer este vídeo porque bueno, ya se ha acabado la pasarela de activos Smarty Fashion Week Ya habéis visto que he colgado todos los vídeos en mi canal también para que podáis verlo Y bueno, quería agradecer a tanta gente tantas cosas que en un vídeo yo creo que me sería imposible, imposible Pero bueno, vamos a comenzar y hasta donde se llegue En primer lugar quería darle las gracias a América y a Cristina, que son las dos chicas de L'Oréal Paris Son las que se pusieron en contacto conmigo tanto la primera vez como la segunda ¿Vale? Y bueno, quería decirles... ¿Qué les voy a decir? Que las quiero un montón Que muchísimas gracias por hacerme tan... Tan... no sé, estar tan a gusto ahí que no echarme en mi casa, ¿no? Esos seis días están súper a gusto durante todas las horas que hemos estado ahí, que han sido muchísimas Muchísimas... Y luego aparte pues, yo qué sé, no sé, son súper simpáticas, están muy pendientes de ti, que eso me gusta mucho Son súper perfeccionistas, que eso es algo también que a mí personalmente me encanta, ¿vale? Me encanta Y nada, que muchísimas gracias a ellas y a L'Oréal Paris por darme la oportunidad de poder volver a estar ahí con ellas Y que muchísimas gracias, que hemos estado muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Bueno, también quería deciros que aparte pues, han habido más personas Ha estado la agencia Btop, ¿vale? Que es la que ha llevado todas las cosas de Facebook y todo eso Que también muchísimas gracias porque la verdad ha salido todo súper bien, súper bonito Bueno, precioso También quería darle las gracias a Jorge y Álvaro, ¿vale? Que han sido los dos fotógrafos que hemos tenido allí con nosotros Que han sido pues, los que habéis visto en Facebook las fotos con el fotógrafo detrás Pues ellos eran quien las hacía Álvaro y luego por ejemplo las otras que veis de pasarla y todo eso Las hacía Jorge Y que nada, que siempre han estado ahí cuando hemos necesitado una foto para ponerla en Facebook O lo que sea, pues siempre han estado ahí súper pendientes Por ejemplo, la foto cuando estuve chateando con vosotras y con vosotros Es ahora mediante Facebook Pues bueno, enseguida, oye, necesitamos una foto y tal Y súper bien, súper amables Así que que nada, un besito Más cosas que no somos bien Luego aparte también está Borja, ¿vale? Que bueno, es uno de los cámaras Bueno, la verdad no sé si es cámara Porque el primer día se ha ido conmigo a las oficinas de L'Oreal Y estuvimos ahí para hacer la entradilla que le hicimos ahí Y luego estuvo el primer día con nosotros también Y siempre, pues bueno, ha sido como que el que más pendiente ha estado así en plan de Voy a pasar con los vídeos y todo eso Entonces pues también que muchísimas gracias También tenemos a Mike, ¿vale? Que es el chico que ha editado los vídeos El que, bueno, ha estado con el ordenador también para poder poner Para que se viera bien lo que es el desfile en directo Que hicimos en Facebook Y la verdad que súper majo el chico Sobre todo el último día que tuvimos que grabar el vídeo A las tantas casi de la noche Y que estuvo ahí todo el día esperando, esperando y esperando Así que que nada, otro besito para ti, Mike Perdón Y que muchísimas gracias Y bueno, por último Del equipo de los que más o menos estuvimos ahí Pues seguro que se me va a pasar a alguien Porque se me va a pasar a alguien Porque estaba Yolanda en maquillaje Beatriz en peluquería Manolo que tiene Una peluquería en Cáceres Que fue el que me hizo Cáceres, no hacerme mucho caso, ¿eh? Que fue el que me hizo el recogido para Lidia Delgado Luego también habían dos chicas Estaba Rebeca Lombardo también, maquilladora La otra chica Rebeca, Kike en fotos Bueno Es que si me pongo Es imposible terminar Pero nada Por último sí que quería dar las gracias a Pedro, ¿vale? Que es el cámara que llevamos esta vez Y que la verdad pues Es muy difícil congeniar con alguien bien y más Si tienes que estar No difícil congeniar Sino hacerlo todo fácil, ¿vale? Si tú estás nerviosa porque Hay poca confianza o lo que sea A mí en los vídeos se me nota muchísimo Cuando estoy nerviosa De hecho, ahora estoy nerviosa Y sé que seguro que se estaba notando Un montón Pero Pero no, que la verdad que lo hicimos súper Súper llevadero Y la verdad que, oye Nos equivocábamos Pues se paraba y se volvió a empezar Que es súper bien La verdad Y lo tuvimos difícil porque Lo tuvimos muy difícil para poder grabar en muchas ocasiones Porque la sala Pues estaba completa Estaba siempre llena Y era imposible casi grabar Pero nada Paciencia Y todo Así que Pedro De verdad que muchísimas gracias por todo Que me ha sido muy grande Y que muchísimas gracias Y lo más importante Lo más importante de todo esto Bueno, pues sois vosotros y vosotras Cada uno de vosotros Bueno, porque yo creo que Vale, nosotros ponemos las ideas Ponemos la gente a con cámaras Ponemos la gente a trabajar en Facebook Pero si no fuera por vosotros Esto no sería posible en ninguno de los casos Entonces yo quiero agradecer Tanto a las personas que han estado en mi canal Como a las personas que han estado en mi canal De L'Oréal Paris A cada uno de vosotros Mil gracias, vale Mil besos, mil abrazos Porque, bueno Este año yo, esta edición he alucinado O sea, el canal de L'Oréal Paris en España Ha sido El más visto O sea, es que ha sido el número uno Más visto de los patrocinadores globales Es decir, mundial Ha sido el canal más visto Luego también Es el canal número uno Con más suscripciones, vale En cuanto a patrocinadores Se ha mantenido el número uno Más vistos en la semana Durante las naciones Madrid Fashion Week Entonces De verdad Que muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Porque Lo vuelvo a repetir Sé que soy pesada Y soy cansina Pero es que sin vosotros Jamás Esto hubiera sido posible Por vuestros comentarios Vuestras suscripciones Que no estáis suscritos O sea, quien veis los vídeos Quien os preocupáis Quien preguntáis O sea, es que De verdad Es que se me ponen los películas de punta Que muchísimas gracias por todo Y bueno Yo creo que ahora vamos a pasar A lo que más os interesa A vosotros y a vosotras ¿No? Que es lo que he visto hoy ahí Pero antes Quiero aclarar Un punto muy Un punto muy importante para mí ¿Vale? Y se trata de que Bueno, muchísima gente Bombardeó con comentarios En los vídeos En el sentido de que Si los vídeos estaban Tenían algún tipo De retoque Los vídeos no tuvieron Ningún tipo de retoque No llevaban photoshop No llevaban nada Simplemente la diferencia Es que el año pasado O sea, en febrero La luz era blanca ¿Vale? La luz de esa sala Era blanca Las bombillas que había Enfrente eran blancas Y luego había Una luz blanca arriba Pero este año O sea, esta edición Esa bombilla no estaba arriba ¿Vale? Faltaba ese foco de luz Y luego todas las bombillas Que teníamos enfrente Eran luces amarillas ¿Vale? Entonces, que es que no Pues eso Da un mejor aspecto a la piel Pero no está para nada retocado Y luego aparte Las cámaras Si es buena Lógicamente Hace un buen trabajo Entonces De verdad que no está retocado De hecho podéis fijaros En que yo tengo una cicatriz aquí Y en los vídeos se ve O sea, en los vídeos es que se ve Si estuviera retocado Lo primero que harían Sería quitar la cicatriz Y quitar las ojeras que llevaba Y quitarlo todo ¿No? Y bueno, en cuanto a los ojos Los ojos son súper bonitos Porque este año Lo que hemos hecho Ha sido pegarnos Un poquito más al cristal Entonces Esa luz amarilla Hace que el ojo Se vea más miel ¿Vale? Mis ojos son marrones Pero A esa luz Se vea más miel Se vea muy bonito La verdad Y bueno Eso por un lado Que no ha habido reto Que ninguno 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 De verdad chicas Aparte sabéis que Bueno, si no lo sabéis Os lo digo Yo no soy partidaria De Photoshop En ninguno de los casos Y Y desde luego Si lo llevase Hubiera dicho Si lo llevase Y yo lo supiera Hubiera dicho que No 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 porque me gusta Así que nada Más cositas Y lo más importante Para todos Es que Bueno Os voy a contar un poquito Lo que se va a llevar En cuanto a maquillaje Y cabello Es el verano que viene Y es Bueno, pues como habéis visto Yo no sé si habéis estado pendiente Los desfiles O por lo menos El que hemos Retramedido en directo Aparte los looks Como veis Son Bueno, en cuanto al cabello Es un cabello muy desestructurado No es un cabello Definido Vale Se van a llevar mucho Las ondas Pero muy despeinadas Vale Nada definidas Se van a llevar también Mucho los recogidos Las coletas Las coletas bajas Pero con el pelo lacio Lacio, lacio Pero en cuanto a cabellera suelta Se lleva todo súper despeinado Un liso despeinado Unas ondas despeinadas Entre un poco de escrespado Y Una mezcla Vale Un despeinado Y bueno En cuanto al maquillaje Lo que Lo que más Bueno, en cuanto al cabello Lo que se va a llevar muchísimo también En cuanto al color Vale Es el oxidado en el cabello ¿Eso qué es? Bueno, pues eso es De que tú empiezas con tu Tu color Base Por así llamarlo Por ejemplo El mío es el negro Pues iríamos bajando el color negro Un castaño Un castaño más claro Y un ruido muy oscuro Las puntas Entonces eso se va a llevar un montón La temporada próxima Y en cuanto al maquillaje Lo que Lo que sí que se va a llevar muchísimo Es una cara Muy desnuda Una piel de porcelana Muy empolvada Y bueno Como habéis visto El colorete Poquito a poquito Y muy rosa Muy clarito Y luego también los ojos Lo que tenemos Es un ojo muy marcado Muy smokey Muy marcado Un look muy sofisticado Los ojos muy marcados Caras muy desnudas La que es muy Colores tierra Colores new ¿Vale? Pero sobre todo Eso Muchas pieles de porcelana Es decir Sin colorete Simplemente Un Un brochazo Como digo yo Un polvazo Que se quede Una piel muy empolvada Y eso es lo que Lo que más se va a llevar El maquillaje Igual que el año pasado Pues bueno Han venido muchísimo Las Las trenzas Y los Los labios rojos Que es lo que Se ha llevado bastante Y se va a llevar bastante Este invierno Pues bueno Que la temporada próxima Es lo que se va a llevar Así que nada Un besito muy fuerte Muchísimas gracias nuevamente Por todas las suscripciones Los comentarios La gente En definitiva La gente que estáis ahí detrás Que sois los que hacéis Todo esto posible Que un besito muy fuerte Que perdón por el rollazo Que estoy ahoga ya De tanto Y que muchísimas gracias A todos A L'Oreal Paris Y a cada uno de vosotros A toda la gente Que ha estado al pie del cañón Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Hoy!